Son las 5 y 13 de Mayra y estoy por abordar el tren que va a la calera, en la estación Mitre. Son las 4 y salen juntos entre las que hacen la calera y soy el único pasajero. Vamos a ir a la calera, son las 6 y 20 y ahora ya se está preparando el tren para volver a Córdoba. 7 y 39. Vamos a salir el tren de nuevo de acá en 2003 y ahora sí hay un poco más importante que hay que esperarlo para subir. Son las 9 y 47, estoy en la estación Rodríguez del Busto, esperando el tren que viene desde la calera. Me bajé acá en el otro recorrido porque si no, no hago tiempo para hacer el empalme con el otro tren que sale desde Córdoba. Pero desde la estación, vamos a ver cómo viene el tren ahora. El viaje anterior, como viste, venía bastante lleno. Inclusive aquí en Rodríguez del Busto subió mucha gente, un contingente de turistas. Era el tren que no terminaba en la calera, sino que seguía hacia Huerta Grande y Barça Hermoso, que es el recorrido del tren de las sierras. El tren se acaba de despedir. La estación de Córdoba, que dejó el transbordo, son las 10 y 25 de esta tu salir hacia la calle. El tren se acaba de despedir. El tren se acaba de despedir. La calera, ahora muy bien. El tren se acaba de despedir. Para aprender el regreso a Córdoba, la nueva estación hasta Córdoba, que es el anteúltimo frecuencia de los días más bienes con los puentes. Salimos nuevamente desde la calera de Córdoba, son las 11 y 43, un poco de demora de lo que está previsto. Acabo de terminar el último viaje en el tren metropolitano de la mañana. Gracias. Estamos en 3 y menos 10 y estamos acá en la zona de Córdoba. La verdad, como balance, es que es un servicio que es bueno, pero que es muy poco utilizado por los problemas. La verdad es que requeriría un poco más de coordinación con el transporte interurbano y el transporte urbano, para que realmente tome importancia y sean más usados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!